Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyan, ¿qué tal? Yo soy Yanel y el día de hoy vamos a preparar un delicioso platillo, súper nutritivo, bastante económico y sobre todo muy muy rico. Vamos a preparar estos deliciosos chayotes rellenos. Están súper fácil, espero que les guste la receta. Vamos a ver qué necesitamos para hacerlos. Estos chayotes están súper bien para prepararlos ahorita en la cuaresma, entonces bueno, están como les decía, súper sencillos. Vamos a ver los ingredientes. Lo primero que vamos a necesitar son chayotes, como pueden ver aquí yo ya tengo los chayotes pelados y cocidos. ¿Qué hice aquí? Bueno, primero pelé muy bien los chayotes con la ayuda de un pelador, de ese pelador para papas, con ese le quité todo. También les quité la parte de aquí del centro que es una parte blanquita que luego tiende a ser bastante agria, entonces se la retiré y los puse a cocer en agua por aproximadamente media hora. A esa agua le puse un poquito de sal. Como les comenté, estos chayotes antes de meterlos a cocer, los pelé perfectamente bien, los partí a la mitad y les retiré la parte blanca del centro. Ya que los tengan cocidos, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de encontrar la tapita, o sea la otra mitad para que nos quede otra vez el chayote completo, vamos a necesitar ambas partes, ambas calas. Entonces bueno, también el siguiente ingrediente es queso oaxaca, a mí me encanta utilizar este queso, es el que nos venden en bolita como para deshebrar, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Por acá tengo harina de trigo, sal, de la marca de su preferencia, todo esto obviamente, por aquí tengo un huevo, para la cantidad de chayotes que yo voy a hacer ahorita, les voy a mostrar, vamos a utilizar tres huevos y también aceite. Entonces bueno, vamos a comenzar con la receta, vamos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es cortar el queso oaxaca en trozos que estén más o menos al tamaño del chayote, vean por aquí ya tengo yo uno, y lo que vamos a hacer es colocarlo en el centro del chayote y le vamos a poner su tapita, vamos a hacer esto como una torta de chayote, entonces bueno, así nos van a quedar. Esto vamos a estar haciendo con todos los chayotes que ustedes vayan a hacer, yo en esta ocasión voy a hacer solamente cuatro, entonces bueno, por acá ya los tengo listos, aquí ya están listos y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner en un platito, un poquito hondito, vamos a poner un poco de harina de trigo, aquí ya la tengo lista y vamos a comenzar a espolvorear con un poquito de harina estos chayotes. Vamos a tomar nuestro chayote con mucho cuidado que no se les vaya a salir el queso, tómenlo por el centro primero y con la otra mano vamos a espolvorear en la harina para que se le pegue nada más la cantidad necesaria, que no sea muchísima harina, entonces así le extendemos con la mano, igual del otro lado, le ponemos un poco, le espolvoreamos, la sacudimos un poquito para que se le caiga todo el excedente y lo mismo vamos a estar haciendo con las orillas, vamos a necesitar que quede bien cubierto de harina por todos lados. Muy bien, pues ya aquí ya está este listo, ya le puse aquí por todos lados y lo vamos a reservar un momentito, esto vamos a estar haciendo con todos nuestros chayotes, ya por aquí ya los tengo listos y vamos a continuar con la receta. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora nos vamos a ir directamente con el huevo y lo que vamos a hacer es que vamos a separar las claras de las yemas, aquí están los tres huevos que vamos a necesitar, entonces vamos a empezar a separar las claras y las yemas. Por aquí ya las tengo listas, aquí puse en un vaso las tres yemas y de este otro lado en un recipiente más amplio porque vamos a batir, vamos a poner las tres claras. Muy bien, vamos a empezar a batir esto a velocidad media porque necesitamos que esto espese y que quede bastante firme para realizar el capeado de los chayotes. Entonces bueno, vamos a empezar a batir, aquí se le fue como la onda a la batidora, entonces bueno, vamos a empezar, aquí está ya ahora sí. Mi batidora es algo viejita, entonces este, si de repente como que se le va la onda, pero bueno ya está aquí batiendo, vamos a batir, a batir, a batir. En esto sí nos vamos a tardar aproximadamente unos dos, tres minutitos, en lo que queda esto perfectamente batido. Si ustedes no tienen batidora, también lo pueden hacer con la ayuda de un tenedor, van a estar haciendo movimientos circulares como envolventes de arriba hacia abajo y de una manera constante para que puedan llegar a este tipo de batido, el cual lo necesitamos que sea espeso y que se formen como unos piquitos, digamos. Entonces bueno, también lo pueden hacer de esa forma si es que no tuvieran batidora. Y pues bueno, con la batidora nos vamos a esperar hasta que esta mezcla todo con el residuo, un poquito más firme y que al levantar las espitas de la batidora, pues bueno, se puede ya como que la espumita en forma de piquitos que ya no esté como un poquito más. Y pues bueno, como pueden ver aquí, ya se está haciendo una espumita, ya se está esponjando, entonces bueno, ya aquí ya la apagamos a la batidora y vean, les voy a enseñar vean, aquí está como los piquitos, vean, esto ya no escurre. En este momento es cuando vemos que ya esto está listo. Entonces bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar aquí nuestras yemas, ¿sale? Muy bien, vamos a encender nuevamente la batidora, pueden encenderla o no, como ustedes prefieran. Vamos a agregar las yemas de una sola vez, no tiene que ser aquí de uno por uno ni nada parecido. Entonces las vamos a agregar juntas y vamos a otra vez a batir. Vamos a estar otra vez batiendo a que esto se interpore perfectamente bien, que quede la mezcla de un color amarillo. Vamos a estar batiendo aproximadamente por un minuto más para que esto quede bien incorporado. Y pues bueno, aquí ya terminamos, ya está listo nuestro capeado. Vamos a continuar. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner un sartén en nuestra estufa a fuego alto y vamos a agregar aceite. ¿Cantidad suficiente? Aquí fue muy poquito la verdad, déjenme, vamos a agregar más. Vean, esto es pues bueno para freír los chayotes. Y ahora sí, con eso es suficiente. Bien, vamos a esperar a que esto se caliente perfectamente, que esté bien caliente el aceite. Vean, aquí yo tengo el fuego a fuego alto para que se caliente más rápido. Entonces, bueno, lo necesitamos bien caliente para poder poner aquí los chayotes. Y mientras eso sucede, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cada chayote que teníamos previamente enharinado y lo vamos a meter aquí al capeado de huevo que acabamos de hacer. Y lo vamos a llenar perfectamente bien, que tenga por todos lados. Vamos a sacudirlo un poquito por si tiene demasiado, que se caiga el excedente. Y ahora sí, lo vamos a poner aquí en el fuego, en el aceite. Aquí, como pueden ustedes ver, el aceite se ve un poquito, este, como que ya tiene ciertas cositas flotando. Es el capeado de un chayote anterior que ya hice. Nada más que no se los pude grabar porque se apagó la cámara. Entonces, bueno, aquí ya estamos haciendo este. Vamos a voltearlo. Vean, aquí está. Y lo que vamos a hacer también es que vamos a inclinarlo en una parte del sartén y vamos a inclinar un poquito el sartén para que todo el aceite esté concentrado ahí. ¿Sale? De esta manera, este, se cocina más rápido y no utilizamos tanto aceite. Y bueno, pues lo vamos a estar volteando para que todos lados, todos los lados del chayote, pues nos queden bien, bien, bien cocinados. Y una vez que ya los tengamos listos, los vamos a poner a escurrir sobre un colador y vamos a poner un recipiente por abajo. Esto para que escurran bien, bien, bien todo el exceso de aceite. También al final pueden utilizar alguna servilleta para quitarle un poquito más. Y tarán, tarán, tarán. Vean nada más, así nos quedaron los chayotes. Este, vean nada más qué delicioso se ve. Esto se ve de verdad riquísimo, riquísimo, riquísimo. Es un platillo, como yo les decía, nutritivo porque tiene la verdurita, tiene el huevo, tiene el queso. Y pues bueno, yo lo estoy aquí acompañando con arroz. Esta receta de verdad está buenísima. Esta receta es de mi mamá. Ella me enseñó a prepararlos. De verdad quedan deliciosos. Espero que les guste mucho la receta, que la hagan, de verdad está, está genial. Les va a gustar muchísimo. Esta es una manera de comer chayotes, pero que te sepan así como que súper ricos, súper buenos, que te los comas bastante, bastante a gusto. Entonces bueno, espero que la hagan. Y pues bueno, esta receta es de mi mamá y mi mamá los sirve de esta manera. Se los voy a compartir ahorita para que ustedes sepan si lo quieren probar así solito o si le quieren poner salsita verde, vean nada más. Esta salsa lleva tomate, lleva cebolla, lleva ajo, lleva un poquito de chiles verdes. Entonces bueno, sal obviamente. Y pues así es como lo sirve ella y de verdad queda, queda delicioso. Bueno, ya aquí es cuestión de gustos. Yo voy a tomar una cucharada de esta deliciosa salsa y se la voy a poner por encima a estos chayotes deliciosos. Vean nada más. Ay, ya se me antojaron. Vean nada más. Entonces así, le voy a agregar yo un poco más. Esta salsa no queda picosa, no queda tan picosa. Entonces le podemos poner bastante. De hecho esto si lo sirven en un plato hondito con más, más salsita queda. Ay, no sabe. Buenísimo. También lo pueden acompañar con frijolitos y de verdad que queda y sabe. No, 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 no. Buenísimo, 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 buenísimo. Vamos aquí a partirle un pedacito. Híjole, no, de verdad. Queda muy, muy rico. Vean, aquí está. Ahí se ve el quesito. El chayote, el huevo, de verdad todo esto junto sabe delicioso. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ay, 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 ay. Esto está de verdad riquísimo. Aquí va. Bueno, vean, aquí como que está el queso rebelde, pero bueno, no importa. Aquí vamos a probarlo. Vean, aquí el queso no se ve delicioso, de verdad está buenísimo, vean. Muy bien, pues vamos a probarlo de una vez para decirles qué tal nos quedó. Vamos a ver. No, están bien ricos estos chayotes, de verdad. Ojalá que de verdad los puedan hacer. Les van a gustar, yo sé que les van a gustar. Vamos a partirle otro pedacito para que ustedes puedan ver. Un poquito más. De, vean, aquí está el queso por el centro. Ay, se ve bien rico, ¿no? No lo iba a comer, pero está muy grande. Entonces vamos a partirle aquí un pedacito más chiquito. Sí, me voy a ver así como que súper tragona comiéndome ese pedazote. Entonces aquí, miren, vean, ya este es un pedacito decente. Entonces vamos a embarrarlo aquí de salsita, aquí a llenarlo de salsa. Ahí ya se me cayó el queso. No, bueno, este, ya vamos a probarlo. Y a probarlo y a probarlo. Y así me lo acabo, ¿no? Entre pruebas y pruebas y pruebas, ya se acabó. Queda muy rico, espero que les guste esta receta. Es con todo cariño, de verdad. Y pues bastante ideal, como les decía, para estos días de cuaresma, que no podemos comer carne. Entonces, bueno, este platillo les va a gustar muchísimo. Yo voy a aprovechar ahorita para mandarles muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios. Los quiero muchísimo, les mando muchos, muchos besitos. Cuídense mucho, los veo en el siguiente video. Denle dedito arriba si les gustó. Y... ¡Bye, bye!